El Calentón de Herrera 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 Que yo conocí muchas cosas de allá Fue como quien dice Herrera mi doctor Yo fui a una actividad primero Del Calentón de Herrera Que era una actividad de Cantar en Vivo Entonces ahí yo sentí como un calor full de la gente Entonces yo digo bueno si a mi me tratan bien aquí Y me quieren aquí pues entonces yo me siento Parte de aquí. Entonces me incluyeron en el movimiento desde el principio Después me llevaron para el bloque ya Y todito abierto Conmigo. Yo dije ah no pues somos unos toditos, me dijeron tú eres de nosotros o vamos a romper tú te sientes la representación urbana de Vialta Gracia en estos momentos, no hay un talento como tú mismo que se está moviendo en Herrera y en toda parte a nivel de música, solamente eres tú en estos momentos habemos varios talentos que estamos trabajando en verdad, hay diferentes no me digas que están trabajando, dime quién si tú das la representación del género urbano en Vialta Gracia tú ves que representa a Vialta Gracia a nivel del género, porque yo no he visto otro talento urbano que está metido en Herrera solamente veo a ti, así que habla no tengas miedo y dime qué es lo que dale entonces hay más talento, claro, hay más talento aparte de mí lo que pasa es que el que tiene el acercamiento con ustedes y así, que ustedes me ven más cercano a mí, pero hay varios talentos que están trabajando para acá y en diferentes partes del país también ok, ok, lo puedes mencionar, bueno yo puedo mencionar, pero talentos que están trabajando que están trabajando de Vialta Gracia de Vialta Gracia, claro está uno que se llama K.R. Music tenemos un tema por ahí guardado y estamos haciendo otro proyecto por ahí también ok Michael UTR ok está, no importa si es de Villa o... no, 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 si es de Villa porque tú eres de Villa está más talento está uno que se llama El Regimen que está rompiendo heavy también y hay muchos talentos ahí que estamos puestos que no le bajan y del todo bueno, no me dijiste que tú eres representación de Villa no me dijiste eso, no me dijiste que están trabajando eso también pero, ¿cuál es el miedo? no, no, eso es del público pero habla yo oye lo que yo hago yo dejo que el público me ponga en el lugar de ellos yo, normal, yo fluyo hago música y el público dice tú estás, tú estás y yo dejo que ellos fluyan a ellos ahora, tú me preguntas a mí ¿quién es que sabe de Herrera? y yo te voy a contar el calentón de Herrera ya ya ¿cuál es el problema? ¿eh? ¿cuál es el problema? oye, fluye ¿eh? fluye, ¿no? tú la entrevistabas y yo te estoy preguntando oímoslo dos yo te dije mi punto lo que pasa es que el público es el que me pone en el lugar ¿me entiendes? el público me ha dicho tú eres el mejor de la nueva pero yo no lo digo yo yo dejo que ellos lo digan a ellos ok, ok vemos que tú estás promocionando un tema últimamente que me gustó te le di, comenté ya, no estás duro ese tema sí cuéntame, ¿cómo tú buscaste la, la, la la, la, la la musa? ¿cómo se dice? ¿cómo, cómo la cosa? porque tú no bebes tú no o sea, no ¿cómo, cómo tú sabes? porque tú sabes que en género urbano dicen la gente no, porque yo voy a buscar la musa y se beben un bote de robo sí, sí, sí fuman un un baño no, tampoco yo no sé eso, pero pero, tú sabes se sí, sí buscan como diferentes cosas ¿cómo tú haces la musa? ¿cómo, cómo te llegan, te llegan la letra? ¿cómo tú, tú la escribes la baña y la huerta? vivencia, vivencia a mí me gusta vivir la cosa ejemplo el mismo tema que yo saqué que fue el más reciente en mi canal la musa salió del bloque yo fui al bloque viví un rato con ellos sin mentalidad de sacar ningún tema yo fui a apoyar un tema de ellos ¿cómo dice el tema? el mío y yo la aprendo y yo la aprendo y comienza el verso tú no estás ready para el fogueo si no tienes bujía te veo feo bajé para la 4-2 vi la menor en molineo en bailoteo chiquiteo aquí no entran los fariseos hoy frené con un piquete feo el primer día que frené yo ni fumé pero me arrebate y llegué hasta bailando con los pies dime que es lo que vamos a hacer rula y otro bate vamos a prender cari niño en el fogo me aceptó el bloque tú no ves me metí en el callejón y voy rula y me voy si sigo por ahí no voy a terminar pero pero cuando tu papá y tu mamá estoy yo contando eso ¿qué dicen ellos? ellos oye 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 ellos dime 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 ellos lo van entendiendo tú sabes porque yo estoy atrás de eso ok pero yo la música que yo hago yo no la hago para mi casa yo la hago para el público que se identifica conmigo y que yo me identifico con la vivencia de ellos incluso yo cuando hago un tema yo no digo de qué mira mira esto yo dejo que fluya es normal yo se lo doy al público y cuando yo lo escuchan yo le explico ah no mira es que esto los tigres eso es lo que se está viviendo el día a día los tigres sí que yo yo digo yo estoy representando la calle estoy representando el género entonces ellos se identifican y ellos ahí lo aceptan ok ok no está bien está bien ¿cuántos temas cuántos temas ya tú tienes en tu plataforma digital en la plataforma digital yo tengo dos temas ok tengo el primero que fue yo joseo ok y el segundo que es uy guau esos son los dos que tengo al día ahora me meto ok ¿qué ha sido más difícil para ti en este proceso ya que tú llevas como dos años ¿no verdad? más o menos más o menos dos años para ti como joven sin tener una ayuda económica fuertemente para tus proyectos musicales ¿cómo tú te haces? ¿qué tú dices cuando llega ese día que tú tienes que buscar esos cuartos para ese tema estos cuartos para tú para tú menearte tú tienes que papi mami y hacer un callo hasta que te suelta hasta que te dan lo que ellos quieran da la vuelta yo soy un joseador en verdad yo joseo a mí siempre me han gustado los negocios ok yo joseo pila entonces cuando yo no estoy vendiendo celulares reparo uno ejemplo yo me metí en los inmobiliarios vamos a vender celulares soy intermediario venga una casa tú quieres vender yo te ayudo a venderla dame un por ciento entonces yo paro en esos meneos en esos movimientos incluso con estas personas de la misma música ejemplo un talento con una distribuidora y yo me gano un por ciento de eso también y lo invierto en la música porque todo lo que yo gane es para la música que va eso es lo mismo eso es lo que me gusta entonces yo paro red en esa vuelta paro trabajando y paro invirtiendo invirtiendo tiempo dinero energía todo lo que yo tenga que invertir porque eso es lo que yo estoy buscando y en eso es que yo me siento bacano ya tú sabes quién te acompaña ahora yo ando yo ando con mi mamá y mi papá y un componente bacanísimo que me llevé también para la primera ¿lo podemos pasar para acá? claro dale para acá dale para acá mi hermanito dale ponme el micrófono bien ahí dale dale ponte ponte a ti la gente la gente devierta gracias dale para acá dale para allá el que ejecuta dile el que ejecuta el que ejecuta el que ejecuta el que ejecuta vamos a que ejecuta nos hablo un poco también que tiene en mente como usted lleva con teórico como ustedes se hacen porque ustedes andan para arriba y para abajo ¿no? a todos los lados como será el par de las mujeres o tú primero la guana como la guarda dime o no todavía no está guardada no, no, no pero al cien al cien al cien yo no soy viva yo me he de música me he de verdad siempre paro en la casa a él haciendo sacos de fricales mi idea incluso para yo traerlo para acá él no sabía él no sabía estén para acá a favor estén para acá estén para acá ok él incluso no sabía que veníamos para acá a última hora yo lo vi en una cancha yo compañero hay una entrevista hoy actívate fuego de una y cuando veníamos de camino sacamos a tu un tema y de todo vamos vamos a poner la cámara el máster para que él se presente dale la ponsela al sol ahí aprenete mi nombre y ejecute el ejecutador el ejecutador el ejecutador ahí está ahí está la cámara ejecuta dale aprendete mi nombre y ejecute el ejecutador el ejecutador el ejecutador dime tú cómo va el proceso el proceso musical cómo va cómo tú te sientes en la música oh me siento bacano porque eso es lo que me gusta de corazón demostrar mi talento y rapear lo que uno vive en verdad me enseñaste ahorita un freestyle yo creo que tú me lo canta levante ahí para ver que lo que es no te lo sabe cuidado vamos a darle para allá en el diccionario callejero lo que dispila el problema fue leal hasta la muerte con mi hermanito condena después cogí el sistema corrupto de par de presos siempre patraba en 30 y el envase es un suceso tranquilo salinecio estoy sonando en la bocina guste o no te guste lo que estoy dando grima representando el barrio la menor es tan clean y la menor es limpiecita qué pena de ti hermanito que saliste chota tú no me tripeza acotorrando dan nota la fama no es pa' todo el mundo que yo que a ti no te toca me vuelo con pizza pa' ver si se me pegota un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso por favor un aplauso un aplauso como ustedes se ven terminando el año ya que faltan un par de días raro está como ustedes se ven recibiendo el año 2023 yo te voy a dar un dato yo no sé si tú te acuerdas tú me dijiste a mí en el 2021 tú vas pa' el 2023 tú me dijiste el artista del 2023 y eso es lo que yo lo tengo ahí yo hasta lo publiqué y de todo yo dije para el 2023 es que vamos a romperla de verdad bueno los proyectos todo para el 2023 yo creo yo creo yo creo en eso y realmente con ese tema que tú acabas de sacar que déjame decirte que tiene que dar rápido para que conecte con ese tema y que un artista apegado lo puede escuchar lo mismo ya ha sido que está ahí que está tu amigo de él y ha sido con parón pero nada como quiera el mío yo lo llevo entonces todo el mundo que viene aquí dice que es bacano yo lo digo yo lo he tratado y para mí y para mí es con parón no sé ustedes no sé pero está todo entonces ahí está el ácido que me imagino que ya tú se lo mandaste para que lo escucharas claro lo he escuchado todo el video fue allá bueno ese tema está duro ese tema en verdad puede ser el que te va a conectar y si no es ese va a ser otro el 2023 el 2023 son 12 meses que tiene puede ser que tú te pegue ya terminando 2023 exacto entiende pero en el 2023 en el 2023 yo voy a sacar 10 talentos que se van a pagar en el 2023 10 entiende 10 talentos yo saqué en el 2022 saqué en el 2021 saqué 10 y además se pegó de ácido y la gente no que ya se no ya se no estaba pegado ya se tenía su sonido normal porque yo lo he hecho lo subía la vuelta pero él se pegó con el tema que grabó con Roche y fue que se dio a destacar ahí fue que se dio a conocer y ahí yo le dije subí la foto mire lo va y yo dije que de los 10 que se pegó se pegó uno por lo menos no quedé mal 9 me quedaron mal y por lo menos uno se se pegó no verdad pero por lo menos uno se pegó y hasta me dejaron de seguir el artista pegado ahí se pegó que yo no lo mencioné Kevin H Kevin Kevin H que tuvo un accidente este maquito se pegó y me dejó de seguir cuando yo dije que no lo mencioné los 10 que se iba a pegar y se pegó quien más se pegó de Herrera que yo no había mencionado bueno más fue él y ahora mismo Nilo Baby que ya fue al final que está trabajando se pegó en esa parte pero sigue trabajando no le bajen y tú el chamaquito que ya me hiciste públicamente el chamaquito que tiene una visión y que sabe él va para allá él quiere eso y jóvenes así como él jóvenes que no le bajan que no le importa que le den DL no le importa que le comente sigue trabajando con el mismo ánimo el ánimo de ayudar a tu mamá ayudar a tu familia de progresar y yo felicito a tus padres que realmente se ve poco en esto del género urbano que los padres acompañan a sus a sus hijos o lo apoyan a una entrevista o lo que sea porque tú sabes que los padres en la mayoría tienen compromiso a veces a veces el padre que no cree tampoco en sus mismos hijos él está cantando y se está en su mundo exactamente lo dejan que sigan así pero déjame un aplauso para tu papá que están aquí claro claro que están apoyando y eso se ve se nota de que tiene una buena educación y se nota que tu padre tiene un régimen contigo en que te van cantando saben que tú no vas a salir de ahí que tú no vas a entrar a ningún tipo de cosas raras en la música y esperemos que siga así ¿entiendes? así que líder ya también esperemos que también se ponga la pila saque sus temas y que nosotros también lo esperamos por aquí para hacerle una entrevista ustedes pueden darte vamos a tirarte un par de besos para decir verdad que es lo que es porque tú dices que tú eres teórico buscame una pista ahí pásame una pista teórica como es cualquier pista de raro dime ponla de lo que tú quieras ponme una pista ahí ponme una pista ahí para ver para ver rapeando teórico de lo que tú quieras vamos allá a vibra hasta el improvisado no sé que improvisado oye te digo la mayoría de todos los talentos de Herrera que que piden una entrevista señores lleguen temprano lleguen temprano porque hay que yo me quillo con ustedes y me lleno de odio usted dice que que lo que lo paute falta en el programa como que esto relaja ya en enero yo vengo duro y culvero bueno después nos dicen el calentón el palomo sí porque de una vez en el calentón el palomo el calentón no apoya a nadie eso es lo que dice no diga abuelo tú sabes qué decir si tú no hubiera venido ahí te hubiera quemado feo también no eso yo sé me hubiera quemado feo feo claro te mando tu fuertazo eso de nada díte algo ahí teórico no es que estamos activos oye los versos que yo tengo yo lo adapto en lo que sea yo tengo un dembow lo monto en un drill en un track lo que sea ready ready todo el tiempo pues bien no yo lo que me siento el representante del bajo mundo por eso es que yo donde sea que vaya lo voy a representar a ellos y lo represento desde ahora yo con los chukis míos donde sea que yo estoy y que no que a marginamelo nada de eso incluso yo tengo una frase loco que dice por lo por lo compañero mío que la sociedad margina y por lo que sufren en el bajo mundo todo lo que yo hago por ellos en verdad mi inspiración son ellos a mí hace un tiempo me faltaba eso yo quería llegar verdad mi pasión es la música todo eso mi pasión es cantar pero no tenía como un porqué no tenía como ok cuál es tu razón principal para tu llegar no sabía pero gracias a Dios al yo conocer el sufrimiento de la calle del bajo mundo de todos esos tigres yo dije mi razón principal para llegar son ellos y así saca pila de gente también que puedan llegar y que puedan sentir que tienen un modelo y que también ellos pueden llegar entonces ya que estamos aquí le quiero dar un consejo a cualquiera que venga de un barrio y que también se lo puede aplicar a gente que no venga de un barrio como tal como yo estoy diciendo bajo mundo y es que no se sienta que usted se va a quedar en un lugar usted puede estar en lo más oscuro en lo más profundo en el lado oscuro que nadie mira o que nadie entra y mañana usted puede ser una estrella como ha pasado con la mayoría de los altistas que usted escucha ahora todos los días muchos de ellos venían de tú no te imaginas venían de ni poder ni comer en el día ni nada y ahora son estrellas que tienen pilas de cuartos y están pegados y todo el mundo le cae hasta ahí y ya y de todo entonces no le bajen y ten puerto que todo esto vamos a llegar a Dios mediante vamos vamos a las pistas vamos vamos estamos ready vamos vamos con esa misma creo que teórico rs sin mi libreta yo no salgo oye calle nocheblones calibran motores en alta sigo plantado ustedes no la ponen panas calentones que por mí hacen las misiones te la ponen la cara en el detone es loco pa que enroles tengo una gata que está loca porque yo les dejé que me mueren los callejones son un chorro de cabrones tú no te escapas de persecuciones te quito y después te llevamos flores 220 lampera mejor que tú te bajes el carro una chimenea del zoom run y lo mozale ella una truchita loca que se lo baje yo voy a ver que tú vas a hacer cuando frenemos en sabotaje tú estás cloro tú lo sabes que irripiamos una libre en el hospedaje con los jordan 1 nos fuimos en aguaje los que vivos no es montaje me gusta la calle fuego tigueraje tú no pasas si no pagas peaje la nota se le sube cuando frena a las 40 ella es codiciada pero es que ya no anda en venta intenta a ver como una gente se revienta tú no corre y llega yo no sepa que tú inventas ese es uno tú me dices si le seguimos tirando dale uno dale uno ahí dale uno también ahí que lo coge la cámara oye como que dice ron para tato oye como que dice ponete mi nombre y ejecuta oye como que dice capea micotora 6% quiquellano la gente apuestan a mi el sábado como y bacano con la bandera en alta ambas y algo muy discano dale 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 no le pare capea micotora 6% quiquellano la gente apuestan a mi no le pare sigue sigue otro otro ahí está oye oye uno reciente ah ey con un corneta te empaqueto en una esquina tengo pares en la cocina mezclando la blanca afine portándola de costumbre con tamoni en mi rutina quieren que me quede rana les pasó el que subestima mira ahora tienen que respetar los QRS sin mi libreta yo no salgo y yo que salgo a veces montando voces no hay otra que pese como el de la teoría psicópata te duele que progrese ah de camino al estudio escribí esta barra maniga siempre ando click mi coro que tiene la tabla la chora y frenan si este loco habla yo soy el patrón de tu patrón de tu patrón y ahí algún día te firmo y te subo a tarima ok dale yo quiero que tu me hagas con ese nombre Movimiento Urbano Político me provises algo pon un beat vamos a un beat vamos a un beat vamos a un beat tú me estás depurando yo le doy eh entre en el par de fotos que el líder que usted no me tiene la par de fotos dale estamos ready Movimiento Político Urbano bueno sato sato dame una cosita si ok ok mira tu mina te ríes tú sabes que la cámara el líder allá también fíjese el líder fíjese el miedo el loco tiene miedo eh eh dale estamos ready estamos ready compadre tú pones la pista y yo pongo la barra ok Movimiento Urbano Político si 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 ese es el movimiento de nosotros Urbano eh el Urbano sato de lo que va a representar Urbano de verdad sato pues yo estoy ahí ya obligado claro ah pero mira yo lo veo ahí más fácil claro claro sato ey oye sapita loco tú oye que lo que que yo soy lento yo soy la para mi loco y yo represento si tú te pasas te descuento en esta vuelta voy a improvisar de qué del movimiento pero espérate que yo no he terminado soy la para mi loco yo soy el más desagatado te lo digo porque no soy crítico esto va esto va para el movimiento urbano político y si tú me preguntes el año pues yo no voy Emma te voy a decir una vaina quién soy el año te lo digo lo digo en un cuadro esto es para el año 2024 y sigo improvisando yo nunca me he trabado esto es para todos los que han cantado los que andan en el bajo mundo revelado pero que andan en diligencia que no han llegado eso es para ustedes ustedes van a llegar como yo también no nos podemos quitar somos la para no es que uquear de herrera pa villa y de villa pa acá pa por ahí se va por ahí se va y continúo con la A y si me dejes el vino voy a terminar porque es que las letras me van llegando y yo no sé ya ni qué hablar y mi madre mi loco me estoy fundiendo soy la para de esto oye como estoy fluyendo tenía pilas de tiempo sin improvisar pero tengo el don y el don nunca se va a acabar tranquilo mi pana tú sabes que si tú te pasas te voy a quitar soy la para rapeando y si tú te pasas conmigo te voy a depurar el calentón me quiso depurar así que yo vine aquí a aplicar aplauso señor aplauso teórico te divierta gracias señor así que teórico gracias por a ti recibir nuestra invitación gracias por venir aquí al calentón de herrera por nuestra radio femenina señores bueno calentón de herrera nosotros el joven Wender Kass se comprometió hola aquí el joven Wender Kass se comprometió hoy a una entrevista del calentón de herrera y como parece que es un joven que digo bueno no tiene compromiso si usted va por una entrevista y usted cuadra que a las 7 a las 7 líder usted tiene que venir y ser responsable porque se ve feo con un talento comenzando su carrera musical esté faltando a estos medios de comunicación donde yo pago una hora aquí donde hay muchos muchachos que yo los dejo afuera por traer gente como usted que siempre queda mal no esté buscando coros si usted viene un programa y usted no va a su su paquete temprano mira este es el ejemplo que lo voy a poner a ustedes a muchos jóvenes de herrera ¿verdad? este joven viene de Villa y este joven yo le tiré ayer y vino hoy que si otra gente pone pero es de Villa a ver esta gracia a chuparse esos tapones bajando para acá no es fácil usted sabe los tapones que se arman ahí en esa duarte vieja y ahora para subir también para venir al programa en Calentón de Rey y ustedes que viven ahí mismo que con un motor llega con 100, 200 pesos están como como pirimando no sé en qué así que buen del caso te quemé porque te dije que te iba a quemar esto no era el ajo así que señor director si usted quiere decir algo antes de ir nos diga algo que te quiera ya yo dije esto ya tú dijiste si nada nada que estamos activos vamos a seguir rompiendo para el 2023 como lo dijimos es el año de nosotros estamos preparando la agenda está todo ready a nivel de producción a nivel de tema y de letra y álbum entonces vienen pilas de temas actívense con el canal de youtube con el instagram teórico rs en todos lados en la plataforma digital en todos lados teórico rs y próximamente un movimiento que no voy a dar el nombre porque ustedes saben no que lo roban después primero tú 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 agajes los registres en un app claro yo te mando te mando la información tú lo puedes hacer vía vía internet y es barato tuve que era un nombre yo de una vez de que saque el movimiento saque el calentón de herrera yo registré mi baile claro claro cuando la gente ve que eso no es nada pero si lo ven con valor de una vez se quieren montar eso es mío y van por atrás y te le sacan y te le sacan y te ponen una demanda con tu equipa no no te saquen el nombre después de puente después que venía a cobrarte y después tú trabajate para qué para que otro y además también me pueden robar lo que sea y el talento lo tenemos nosotros y si se roban hacemos otro movimiento y ya y después de la vaina bueno señores nos vemos el otro jueves gracias por estar en sintonía con nosotros calentón de herrera ya dale para allá señor director y ¡Suscríbete!